El pintor ruso Vasily Kandinsky tendrá su primera exposición individual en el Museo del Palacio de Bellas Artes titulada Kandinsky Pequeños Mundos y con ello se cierra el ciclo de las exposiciones internacionales este 2018. Una visión sintética de las etapas artísticas que Vasily Kandinsky recorrió antes de encontrar su voz definitiva, así como de la de la huella, que en sus cuadros fueron dejando las ciudades en las que residió Bologda, Múnich, Moscú, Weimar, Dassault, París. Compuesta por 60 obras de arte entre pinturas, acuarelas, grabados, dibujos y documentos, la muestra cuenta las rutas políticas, artísticas y estéticas que recorrió el pintor a lo largo de su vida. Como uno de los pioneros del arte abstracto, la corriente de los que abandonaron la tradición pictórica representada para crear una obra que fuera una hazaña a la imaginación, su pintura ha permanecido vigente hasta nuestros días y sus reflexiones recogidas en sus libros como de lo espiritual en el arte o punto y línea sobre el plano, son fundamentales para ahondar en el conocimiento del arte del siglo XX. Precursor de la pintura abstracta, fue un artista que expresó su tiempo y sentimientos a través de trazos y colores. Los invito a visitar esta exposición que estamos seguros cautivará al público mexicano, pues está acompañada de distintas herramientas y materiales de apoyo con los que se profundiza sobre la vida y obra del pintor, que sin duda se vieron influenciadas por distintos elementos. Kandinsky Pequeños Mundos conmemora el 152 aniversario del nacimiento del artista, un pintor que fue un revolucionario de la imagen. Con información de Verónica Torres Lizama, Imágenes de Eric Gómez y José Luis Leone, Notimex.